A los argentinos la tristeza se multiplica por miles, pero la verdad es que es una pena enorme. Y siempre rescaté lo mismo de él, lo genuino, lo original en el sentido de que el tipo nunca impostó un lugar. Lo que no le gustaba te lo decía y lo que le gustaba te lo decía y lo aplaudía y te acompañaba. ¿Cuándo fue Alberto la última vez que lo vio? Bueno, estuvo acá, si no me equivoco, antes de la pandemia, en febrero que vino a visitarme. Estuvimos hablando un rato largo, hablamos de fútbol, de argentinos, hablamos de gimnasia. Hablamos, le pregunté, la pregunta que siempre le hacía, cuál era el gol que más recordaba. Y bueno, y contándole yo como hinchas de Argentinos Juniors mis historias, porque Maradona para nosotros apareció muy de chiquito cuando jugaban las inferiores y en los entretiempos salía a hacer jueguitos con la pelota y ahí disfrutábamos de ver lo que hacía. Agarraba la pelota y daba toda una vuelta alrededor de la pelota, después iba al círculo central, ahí se sentaba y en todo el tiempo la pelota nunca tocaba el piso. Gracias. 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 Gracias.